yo también te para que nos encontramos pues en esta ocasión le vamos a enseñar cómo es que se debe comer un elote así que pues activar ahora está crees que me regaló en el otro loco por favor i i vamos a enseñarles cómo es que se debe comer un elote loco ah i ah y y y bueno ahí está mi rociana está preparándonos un menudo de locos mi Gente Delicioso Amiga Vaya, gracias ¿Cuánto vale? Un dólar Vaya, ya se lo pago, esperenme ahorita Va, mi gente Ya tenemos lo que decir el elote loco Miren, ahorita van a observar Como que se come este volado Va, mi gente Hay personas Que cuando ven el elote loco Así, no les gusta ensuciarse le hacen a ella porque no la manera de cómo no ensuciar de baja un año no la cosa de arriba cuál a ver de comer los de loco que quedó embarrado una es la idea diablos nunca ha visto comiendo el otro loco la gente así se come mire qué rico me llora y ya después nos limpiamos no me cuidan hasta aquí el vídeo nos vemos no 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 no